Te apuesto que ahora nos va a traer un respawn al otro lado del mapa la wea Es por el aeropuerto, conchito Si, más o menos Por allá mismo estaba pensando Me ando ahí cuarto Lo siento, Wilson Wilson, lo siento Sí ¡Jajajaja! Jajajajajaja Muy frío. Cuando ya habíamos visto un frío tanto este año como este año tanto frío ¡Jajajajaja! Hemos vuelto ¡G取le la gran puta! trademark para donde el casino para donde quiere ir siempre para ir a otro lado es donde está la tienda de compra y está el buzón de entrega ¿te acordáis que una vez estuvimos ahí? en vez de tirarnos en vez de tirarnos para el lado del resonante seguí el camino del otro lado y pilláis la llave de la mierda esa y abrí la tienda hay una tienda incluso hay una tienda que yo nunca he cachado de qué es porque se ve como una caja verde que no se puede abrir no sé por qué y ahí mismo hay un buzón de entrega así como un documento ya, aeropuerto ya, aeropuerto bienvenidos a Amazra explorar todo cerca información y saquear brindará acceso a nuevas misiones hay muchos enemigos atentos ya, aeropuerto pero... todo terreno marcado vehículo marcado helicóptero helicóptero pídate el buggy pasamos por el helicóptero supongo, ¿no? no sé, tú dime sí, pues nacimos cortitas ¿dónde está ese helicóptero? no, no, está en el estadio ese abandonado es como un estadio si, ya, ok es que está lleno de player ese no, no, no no, no, no está lleno de estadio es el estadio de la U ah, listo es un terreno pelado ahhh No sé si es lag o se mueve en medio de la helicóptero. Si, se mueve, es raro. Ya nos tiramos. Vale. Vamos a caer las vueltas encima, wey. Vamos a caer las vueltas encima. ¿Pistola? Defendiendo aquí. Defendiendo posición aquí. Vamos a caer las vueltas encima. ¿Quién te senta el cabrón, chico? Me cagaba. Parece que me saliste bastante tímida, eh. Oye, weonao. Fíjate que hay niños chicos. ¡Buena, cabrón! Parece que me saliste bastante tímida, eh. Ya llevamos cinco minutos igual. Inemocionado. Difícil la gama en menos de 19. No, ya no lo mejoramos, ah, wey. No, ya no lo mejoramos, ah. Ah, ah, ah... ... Ultra 1, estamos recibiendo interferencia. Busquemos marcadores para desplazarnos en la zona. Caja de munición, buena Caja de blindaje ¿Ve ese botón para la segunda? Cerrando Esa es la última vez que vamos a hacer la guasa Caja de blindaje Esperemos que sea la última Arrancaron Partieron A tu hermana Así dice Así dice Por favor está allá Por favor está allá Por favor está allá Dijo Nada por aquí No veo nada No veo nada No veo nada No veo nada Cerrando Dios Dios De nada No No Si no No Estoy muy bien Voy a realizar bien Porque no No tengo que salir rápido No Aquí no está Entonces tiene que estar donde está el casero Acá está Voy a ver que soy un hueá Vamos 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 No hay vision ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Voy a re-instalar acá Pero matan las que faltan Acá no hay nada Cerrando La mames Mary Jane ¿Te pillaste chino? ¿Cómo? ¿Te pillaste? No Se le encontré por si quieres llorarte Ya Voy cerrando Esta Vale Cierro ¿Cuál la han revisado? Yo revisé La Ya Voy a revisar el cruzón Entonces Revisé la primera de la izquierda Y la primera de la derecha De la izquierda Ah entonces ya está Está viendo el casero Creo que me lo pasé ¿verdad? Si está de la izquierda Si la pillé Estoy en las últimas Ya Ya Aquí quiero un apollito ¿Sabes para qué? ¿Para qué será el tuve ahí? Cierto Para mí no brillo No hay que dejarlo brillo El oído Ultra 1 La presencia hostil aumentó en Ultra 1 Hay refuerzos hostiles en camino Ultra 1 Atención La actividad hostil aumenta en el área Darte eléctil Eso no se venía en agua Con esa Ay Ay Carbilloso Cuancho Siento que había Gordiendo Cachito Pero había olvidado Para mí no se venía en na' No se venía en la derecha No se venía en la derecha Venga No se venía en la derecha Vale Alguien 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 Arrastrate, arrastrate, deja para acá. Por la perra que eres. ¿Necesitas ir la llave para ir para allá o no? ¿Ah? O sea, no, y si. Si no te paso la llave, pues aquí tengo la llave acá. Si, ¿por qué no viene con...? Ya vamos. Bien, está encima mío uno por la alta persona. Por culiar. Creo que te van a matar, ¿eh? Creo que me la bajara. Me levanto. Me levanto. No te veo. No te veo, chino. No porque soy negro, ¿verdad? No te veo. Oye, tome la llave. ¿Han sacado el agua a su presión o no? Porque ahí hay una. Si, llevo. Llevo 3. Necesito que lleve más, si. ¿Tú lo necesitas o quieres? No. Voy a tirar caja. No hay armas. Yo tiro 3. Tenemos una mejora de campo arriba. ¿En serio? Sí. Todo el rato he tirado 3. No tengo más espacio. Ya. Listo. Ya. ¿Está bueno aquí? ¿Esta puerta verde aquí, o qué es? Es esto, Juan? Uy, pistola de renovación. ¡Suscríbete al canal! 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 estoy solo saltando pero si no mato el hammer jajajaj que fue ese ¿porque? ¿que exploto? ¿que tiro este buen? no se C4 se puede pasar por arriba o no? voy a ser el gran hammer ¿Se puede pasar por algo? Ya pasa. Uy sí se puede. Uy sí se puede. No sé que iba a saltar. ¡Está colocando carga! Ya de la net, casi no. ¿La quieres? No. ¿Todo? Sí. ¡La carroña! ¡La carroña! ¡La carroña! ¡La carroña! Caja de armas asegurada. Ve rápido a la zona de extracción. Te están siguiendo. No hay nada. No hay nada. Si es posible. ¿Agarraste la caja? Bueno. No. No. Se la agarraste, weón. Pam. ¿Ahora son oscuras? Sí. Sí. ¡Dale la gente! ¡Conche tu mare! Uhhh me cagué re entero conche. ¿Qué pillaste? Bot. Menos mal. Justo en la salida. Un salida. Estás quieto. ¿Qué? No cuento. No cuento la niña de tu madre. ¿Por qué tiene que desclayar? Necesito cartuchos de escopeta Necesito balas, güey Nice vision ahí ¿Queréis bala? Tiro caja Vamos Ya, cogemos uno Vamos, dos y tres y uno Vámonos, acá Un poco bien, no hay vision ¿Solo aquí? ¿70? ¿O 9? ¡No hay disparar! Pidieron el agua, ¿no? ¿Qué? A ver si es malo, ¿no? Vamos No había cachado Perfecto, uno nomás Hasta el propio No, a usted no le afectan los que yo tiré Nunca había hecho tanta raya de extracción Y todo para una cagada de skin de un arma culiada que nunca vamos a ocupar Ay, la hueá linda, no se la vamos a ocupar Ni en IPI, hueón ¿Y cuál es el mapa esto? El SXP por siquiera Me parece 25 minutos Listo Ya SXP Suficiente Bueno Ah, pero como, ¿qué hacemos? ¿Hay que hacer la otra caja ahora? Ya Pero ya, por favor, por la hueá Uy, dejé mirarme a tirar Ah, no ¿Qué? Perdió el icono Ah, ahí sí Ehm, ya que estoy viendo ¿Cómo se llama la vuelta a hacer? No caché Evento Eh, 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 eh Es la... L-A-B-330 La coneja Uh ¿Quién la conoce como coneja? Ella L-A-B-X Aquí 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 está L-A-B-330 L-A-B-330 Ahí está, ahí sí Lo chistoso que yo tengo hecha una, una hueá con esta, o sea, esta mierda ¿Qué son estos? ¿Proyectos? Proyecto Y mira el daño que cambia, pues, va a hacerte más daño ¿Cuál? Alcanza la precisión, la mía La tuya, sí La hueá Pero guapo Está bonito Que juguete, pero ve Ya Otro hueá de cumpleaños No sé Sí, cálcel Oye, cálcel no envió, está la culpa en verdad Ok Ah, esta es la hueá que tiene esa miraculea gris que a mí no me gusta ¿Cuál? Ah, la tiene Regal la tiene No, me va a matar la hueá Te lo ratás a hueon se Cheto No veo en esa hueá No, me va a matar a un chico de alto, no ¿No? ¿Seral? Y para esa hueá te daste Cheto, Mario Para ese hueá te huele que la rechucha hueá Chato, la hueá No hueá, mal hueá ¿Quiere que le haga hueá? parece que me saliste bastante tímida